Muy buenos días a la ciudadanía del Cantón Puerto López. Sí, hay lamentablemente una mala información en relación al tema de coger o dejar pasajeros en la vía. Si bien es claro, la ley lo dice, está prohibido coger y recoger pasajeros en la vía pública. Para eso están los terminales de embarque y desembarque, tanto de mercadería como de personas. Lo dice la ley de tránsito en el año 2013, la ANT en el 2013 y una ordenanza municipal del 2014. O sea, yo quiero... ¿Y la ley de tránsito en todo caso? Por supuesto, la ley de tránsito y el municipio apegándose a la ley de tránsito es cuando ellos crean la ordenanza en la que dicen que es prohibido coger y recoger de pasajeros en la vía. O sea, cabe recalcar una mala información por parte de los transportistas que dicen que es el municipio. El municipio, la unidad de tránsito, ni ninguno de nosotros no tenemos que ver nada en ese tema. Es la ley de tránsito que nos exige a nosotros hacer cumplir la ley. Eso es todo. En base a lo que es la ley vigente, apegado a los normativos que usted ha hecho, manifiesto, ingeniero, en todo caso, esto es lo que se está haciendo cumplir acá en Puerto Rico. Así es. Es lo único. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer cumplir la ley de tránsito. Voy y repito, una mala información por parte de las cooperativas de transporte que cabe recalcar. Ellos saben. Ellos saben la ley de tránsito. Ellos la conocen la ley de tránsito. Yo no sé por qué ese desprestigio hacia el municipio. Si la ley de tránsito, ellos la saben y la conocen. Que es prohibido. Tan solamente se pueden dejar pasajeros cuando en el cantón no hay un terminal terrestre. Pero habiendo un terminal terrestre es prohibido. Ellos la saben. Usted lo ha manifestado. Son los señores de las cooperativas de transporte que hacen este tipo de comentarios. ¿Usted va a tomar algún tipo de medidas? ¿Se va a reunir con ellos para que se informe, como tiene que ser, sobre estas malas informaciones que ellos están haciendo? Sí. La verdad que si bien es cierto, ya estuve en una conversación con los señores el día de ayer. Y vamos a hacer una mesa de socialización. Tanto el municipio, la CTE, la agencia de tránsito, la Policía Nacional y los compañeros de transportistas. Vamos a hacer una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, haciendo aclarar de quién es el responsable de hacer cumplir la ley. Porque esto es ley. Esto no es invento del municipio, ni el señor alcalde, ni la unidad de tránsito. Es una ley, cabe recalcar, que ya fue hecha en el pasado. Nosotros simplemente estamos haciéndola, es cumplir como nos exigen a nosotros nuestras máximas autoridades. Desde Quito nos dicen, ¿sabes qué? Haz cumplir la ley. Y tenemos que hacer cumplir la ley, nada más. ¿En qué papel tiene el cumplimiento de esta ley, la misma Comisión de Tránsito, el Ecuador CTE? Sí, la CTE, como ellos saben, tiene la posibilidad en la E15. Entonces ellos tienen que hacer respetar la ley. Nadie más. Hacer respetarla. Eso es todo. Muchas gracias, ingeniero, por la entrevista. Importante en todo caso hacer esta aclaración para que la ciudad entienda que son normativas que están vigentes a través de la ley de tránsito, acá lo que se ha hecho es una ordenanza municipal apegado a este cuerpo legal. Así es, compañero, así es. Que tengan muy buenos días.